Mala Noche Y te ves al espejo y te sientes ya viejo Mala Noche, no Y comienza el apolo y te olvidas de todo Mala Noche, no Y te crees que eres siempre con la gente decente Mala Noche, no Y te pierdes la estima si no encuentras la rima Mala Noche, no Te destruye el estrés y te olvidas del sex Mala Noche, no Estrés, estrés, estrés todo el día Pero Mala Noche, no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día Pero Mala Noche, no Estrés, estrés, estrés todo el día Pero Mala Noche, no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día Pero Mala Noche, no Un día, me destruyes así Un día, debe ser siempre así Pero Mala Noche, Mala Noche Pero Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche, Mala Noche Pero Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche, Mala Noche, Mala No Mala Noche, no Mala Noche, no Mala Noche, no Y decía Neruda que de día se suda Mala Noche, no Respondía Picasso que de día yo paso Mala Noche, no Mala Noche, no Y para esta locura no se encuentra la cura Mala Noche, no Mala Noche, no La moral es fatal, la presión es mortal Mala Noche, no Hablar, lavar, danzar todo el día Pero Mala Noche, no Correr, leer, vender todo el día Pero Mala Noche, no Mentir, fingir, sentir todo el día Pero Mala Noche, no Temblor, calor, sudor todo el día Pero Mala Noche, no Un día, me destruyes así Un día, debe ser siempre así Pero Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche, Mala Noche, no Pero Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche, Mala Noche, no ¡No!